¡Hola exiliado! En este vídeo te presento un tutorial de cómo comenzar en hechicería. Debo de advertirte que este vídeo contiene spoilers sobre la aventura de Conan Exiles Age of Sorcery. Una de las grandes novedades de esta actualización es, sin duda, la hechicería, así que en este vídeo te mostraré los primeros pasos. Quédate conmigo y suscríbete para no perderte ningún truco de Conan Exiles y para ver la segunda parte de este vídeo. Si ya está subido, te aparecerá en la esquina inferior derecha, justo aquí mismo. Así que coge tu arma exiliado, que allá vamos. Pues es hora de convertirse en un gran mago. El primer hechizo que tenéis que aprender se encuentra en la Ondanada del Lomo Azulado, justo en este punto. Debéis de tener cuidado al entrar en esta cueva, ya que hay bastante corrupción. Al final de la cueva encontramos una especie de templo y en él una mesa que contiene un libro. Si presionamos acción sobre él, aprenderemos automáticamente hechicería básica, la palabra del poder puente de hielo y palabra de poder revelar corrupción. También nos va a dejar objetos muy importantes como cinco bolsitas de arpillera, el báculo arcano y el tomo del kurak. El báculo arcano es el que nos va a permitir realizar los hechizos que vayamos aprendiendo. Pero antes de nada, vamos a salir de esta cueva. Hay tela de corrupción ahí dentro. Vale, ahora ya estamos a buen recaudo. Si abrimos el apartado de conocimientos, veremos que en hechicería nos aparecen dos hechicerías básicas. Palabra del poder, puente de hielo y palabra de poder revelar corrupción. Lo primero que vamos a probar es el puente de hielo. Y vemos como el puente de hielo se va creante frente a nosotros. En menos de un minuto el puente se destruye. Tan acostumbrados que estamos a trepar, dime, ¿lo ves necesario? Muy bien, ¿y ahora qué? ¿Dónde aprendemos el resto de hechizos? Si te está gustando el vídeo, dale a me gusta y no te olvides de compartirlo con otros exiliados. El siguiente hechizo lo podemos encontrar justo en este punto. En el fin del acechador. Cerca de la entrada de la mazmorra, mirando hacia ella, a la izquierda, encontraréis un hechicero zafari que estará realizando un ritual. Si liquidamos a este hechicero, nos va a proporcionar una bolsa de arpillera y un pergamino llamado Maestro Sectario de Esqueros. En la libertad de Hamilla, justo en este punto, encontraréis un hechicero zingaro. Ya sabéis lo que tenéis que hacer. Si os fijáis, en este caso, nos ha dado una página de hechizo fallido. En el mapa hay muchos hechiceros. Si este vídeo tiene buena acogida y buen apoyo, subiré un vídeo con todos los puntos donde podréis encontrar un hechicero con pergamino. Ahora tendremos que crear un banco, llamado Banco de Taumaturgo. Lo primero que tenemos que hacer es colocar el libro. Al abrirlo, vemos que entre otras cosas, podemos fabricar de nuevo el báculo arcano. Por si se nos pierde, no está nada mal. A ver, colocaremos el tomo de Kubak en el banco. Nos pide una unidad de carne putrefacta y una unidad de piedra. Que yo voy a meter una unidad de piedra, una unidad de carne putrefacta y todos los hechizos que he ido recopilando por los distintos puntos del mapa. Vale, pues ahora le vamos a dar a crear. Ahora si accedemos al menú de puntos de conocimiento, vemos que hemos aprendido más hechizos. Ahora tenemos palabra de poder, absorber el alma y buir fuego fatuo, rito de sangre, junto con los otros dos que ya habíamos aprendido. Entre ellas, si nos fijamos concretamente en estas dos, vemos que podemos invocar un alma que nos ayude en aquellos sitios y grutas oscuras o en nuestros paseos nocturnos. Al sacar nuestro báculo, ya nos va a dar todas las opciones que hemos estudiado. Muy bien, ya tenemos los que hemos aprendido y vamos a seleccionar de forma a las fuerzas de la naturaleza y a la propia realidad. Vamos a esperar a que se haga de noche para ver mejor sus efectos. Muy bien, ya está anocheciendo, así que vamos allá. Es el momento de probar nuestro hechizo. Como vemos, nos sigue una especie de orbe luminoso que nos irá iluminando allá donde vayamos. Podemos guardar el báculo mientras el orbe nos va iluminando. He de decir que tiene bastante duración. Bueno, han pasado como unos tres minutos y el orbe sigue dando luz, así que es un hechizo que interesa. Espero que te haya gustado este primer vídeo sobre hechicería básica en Conan Exiles. Si quieres más vídeos como este, no olvides de suscribirte. Si quieres la segunda parte, ya lo sabes, dale a like y comenta. Cuento con tu hacha.